Peso, dos mil kilos. Y estoy disfrutando de una relación con dos hombres a la vez. Chocolate y pistacho. ¿No merecemos todos una segunda oportunidad? ¿Crees que has encontrado al hombre de tu vida, pero descubres que tiene muchas cosas negativas? Y enseguida se va todo a pique. Te quiero, siempre te quise y siempre te querré. El diario de Bridget Jones. Sobreviviré. En Cosmopolitan. Cosmopolitan.